muy buenas mis estimados aquí Lex417 y hoy con un vídeo muy especial vengo a darles las gracias absolutamente a cada uno de ustedes de verdad muchísimas gracias a todos por todo el apoyo logramos conseguir el partner de youtube ya tenemos lo que son los miembros del canal entonces vamos a hablar un poquito sobre lo que se viene sobre los cambios en el canal también tenemos un giveaway bastante bueno vamos a estar regalando muchas cositas entonces quédense en el vídeo para que escuchen toda la información porque se vienen cositas se vienen cosas muy chivas entonces estén atentos a todo lo que vamos a decir en este vídeo no se despegue de su silla tráigase sus cervecitas sus palomitas lo que usted necesite para disfrutar de este vídeo porque se vienen muchas cositas interesantes entonces primera cosita primer cambio primera cosa que tenemos son los miembros del canal entonces los miembros del canal que es es una suscripción en la cual ustedes pueden pagar mensualmente por tener ciertos accesos ciertas cositas extra entonces les voy a decir un poquito sobre los beneficios de ser miembros del canal y es que van a tener acceso a la sección de comunidad de sólo para miembros del canal donde van a poder ver vídeos desde antes de que salgan van a poder tener rifas van a poder tener acceso a todas las actividades que yo realice solamente para miembros del canal también si se suscriben si se unen como miembros del canal les voy a regalar cartas del juego que ustedes quieran puede ser de cartas de panini de fútbol americano de básquet de la wwe pueden ser cartas de yu-gi-oh de pokemon disney orcana dragon ball del juego que ustedes buscan tenemos cartitas entonces les voy a regalar cartas entre ellas cartitas brillantes entonces por el simple hecho de estar como miembros del canal pagando su suscripción entonces eso es uno de los beneficios que tiene ser miembro del canal y también van a poder además de eso lo que lo que tienen garantizado por sólo ser miembros del canal además de eso también van a poder participar en los giveaways sorteos y todas las rifas que realice ya sea para todo el mundo o también para los que son exclusivamente para miembros del canal entonces les recomiendo por allá los y modes y los valles están muy chivas todo lo que son las insignias del canal dependiendo de cuánto tiempo estén como miembros del canal apoyándonos van a tener una diferente insignia y van a poder utilizar los y modes oficiales del canal en lo que es todo youtube entonces les recomiendo es un excelente beneficio y nos ayudaría un montón al canal a seguir tirando nuevos vídeos nuevos openings acabamos de comprar micrófono y brazo nuevo para los streams y los vídeos entonces así vamos a seguir actualizando tanto el setup como los productos y cosas que tanto yo rifo como abro en el canal entonces nos ayudaría un montón si pudieran unirse como miembros del canal eso sería así un besito lo ponen donde ustedes quieran lo otro que les quería hablar es que tenemos tienda en el canal ahora como tenemos el partner de youtube ahora podemos tener venta de productos entonces es una tienda en línea de eeuu si ustedes quieren una prenda específicamente y son de costa rica entonces pueden contactarme porque hay diseños bastante chivas hay como el emote de gengar con los lentes es brutal pero en la tienda nada más por si gustan por si viven en otro lado y quieren tener tanto apoyar el canal como tener una prenda tan ya sean gorras camisas accesorios o lo que sea del canal se los agradecería un montón y ahí está la tienda oficial en youtube para que puedan accesar y ver las distintas cosas que hay por si gustan apoyar al canal con lo que es la tienda y bueno el giveaway el giveaway que vamos a regalar vamos a regalar muchas cosas en este vídeo en este vídeo que ustedes están viendo en este momento para celebrar el partner para celebrar que ya tenemos dos mil suscriptores para celebrar también que tenemos la monetización nos falta nada más un achievement más que es llegar a cuatro mil horas de reproducción cuando lleguemos a eso ya vamos a tener lo que es la monetización por medio de ads lo que es la publicidad entonces nos falta poquito si pudieran apoyarme viendo listas de reproducción de dios que no hayan visto etcétera cualquier apoyo simplemente ver los vídeos dejarlos reproduciendo se los agradecería de todo corazón entonces el giveaway en qué consiste voy a estar regalando cartas a todos a todos no importa si son miembros no importa si son solamente suscriptores del canal les voy a regalar cosas a todos la el giveaway va a estar dividido entonces les voy a regalar cartas de pokemon de disney lorkana de yugioh y de magic a todas las personas que comenten el vídeo cualquier cosa que quieran poner cualquier comentario cualquier tontera van a quedar participando y y si son miembros del canal va a haber un segundo giveaway entonces ese giveaway va a ser para todas las personas que sean miembros del canal lo vamos a hacer a final de mes entonces vamos a ver pagan digamos la suscripción ahorita a principio del mes de julio y al final del mes vamos a estar rifando muchas cosas entonces algunas de las cositas que tenemos por acá por ejemplo sobres de dragon ball estos son sobres promocionales que solo se consiguen jugando vamos a regalar también boosters de pokemon tenemos booster de 151 para regalar entonces vamos a estar regalando también sobrecitos de pokemon también vamos a estar regalando cartas sueltas tenemos muchas cartas con brillo para regalar si les gusta algún tc en particular me lo pueden decir y regalo cartas de ese de ese juego esto para miembros del canal también este sobrecito de panini de la wwe que ya no se consiguen estos del 2022 entonces también bastante chuso vamos a regalar muchas cosas tenemos más sobres de pokemon más cartas pero vamos a estar rifando un montón de cosas tanto entre los suscriptores que comenten en este vídeo cualquier cosa así como también los miembros del canal entonces vamos a hacer un giveaway específicamente para miembros del canal al final del mes todos los meses de ahora en adelante vamos a estar haciendo giveaways ahí les voy a comentar más o menos de qué tratan las dinámicas entonces les sugiero estar con la suscripción con la estando como miembros del canal y de verdad muchísimas gracias a todos por el apoyo de aquí en adelante les prometo que solamente la calidad va a mejorar vienen en camino una cámara para mejorar tanto lo que es como la webcam como los openings viene una cámara también para hacer blogs de camino que ya compré entonces vamos a estar haciendo mucho más blogs y más videos como en lo que son las convenciones cuando en los torneos de cartas para que ustedes vean más o menos como es entonces la idea es hacer bastante más contenido más chuzo de más nivel y de verdad gracias a todos por el apoyo de aquí en adelante sólo vamos a seguir mejorando lo que es la calidad los vídeos y tal entonces nada les agradezco un montón a todos de verdad si se pueden unir al canal si pueden comprar una camisa en la tienda cualquier cosita de verdad les agradezco un montón y si no pudieran les agradecería nada más que vean los vídeos que vayan a ver la lista de reproducción que tenemos que vayan a ver vídeos viejos que no hayan que no hayan visto de verdad les agradezco a todos el apoyo un montón les mando un besito pongan donde ustedes quieran y nada de verdad muchísimas gracias a todos nos vemos en la próxima se viene en open se vienen blogs se vienen muchas cosas y les recomiendo de verdad dejar el comentario para el giveaway y para si son de otros países también vamos a regalar códigos para juegos entonces tenemos códigos de dragon ball y códigos de pokemon para los juegos en línea entonces si ganan el giveaway y son de otro país se llevan códigos para que por lo menos puedan tener algo de forma digital entonces nada nos vemos en la próxima un besito póngalo donde ustedes quieran y nos vemos chao